Un saludo a todas y a todas las personas que están aquí hoy día No tengo mucha intención de hablar lo que las otras personas ya han expuesto Súper bien, de corazón Y lo único que les quiero comentar desde mi perspectiva, desde mi opinión Es que este sistema de mierda se basa en tres pilares fundamentales El primer pilar es el miedo El segundo pilar es el consumo Y el tercer pilar es el orden y la represión Nuestras niñas del Liceo 1 y estas generaciones más nuevas Saltando los torniquetes abrieron la puerta del primer pilar que es vencer el miedo Antes del viernes 18 del mes pasado, después cuando quedó la cagada Ellas ya habían estado siendo reprimidas Se sumaron otros estudiantes de diferentes comunas de Santiago Que habían estado siendo molidos a palos sistemáticamente en el metro Y ese día viernes 18, los pacos y las fuerzas especiales de todas las comunas de Santiago Estaban desplegados adentro de las estaciones de metro Y no pudieron contener lo que pasó arriba en la calle No pudieron contenerlo Y fue tan así Que desde el viernes 18 se les derribó el segundo pilar Que es el pilar del consumo Porque la gente estaba en la calle Mirándose de nuevo a los ojos Las viejas zapas del pasaje Conversando con los cabros chicos Que le hacen tirar los vidrios Jugando a la pelota Conociéndose Amándose de nuevo Los cabros del pasaje de la casa Con los cabros chicos que jugamos a la pelota Que ya nunca más vimos gente en la calle Vimos gente de nuevo Y por eso Y por eso estos hueones hoy día están cagados de miedo Porque lo único que les queda Es la represión Lo único que les queda Es la represión Y por eso yo llamo a todas A todos Y todos los que están escuchando Los que van a ver este video Y los que van a ver el esfuerzo Que han hecho los compañeros Que trajeron esto Hasta acá Para que tuviéramos este cabildo Para que tuviéramos este espacio Que no se llame a cabildo ya tampoco A no bajar Asamblea Asamblea bien Esta asamblea No Soltemos la calle No 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 Primero Primero Hasta que logremos Un plebiscito por una asamblea constituyente Y ojo Que estos hueones vienen preparando la respuesta hace años Porque no son hueones Estos hueones van a decir Ok Hagamos un plebiscito Plebiscito Hagamos la asamblea constituyente Asamblea constituyente Pero los constituyentes Vamos a ser nosotros Expoleando y robando Por Más allá De 46 años Salvo En el intento fallido Del gobierno socialista De la OPE Que pisaron Con muerte y represión Durante años En toda la historia de Chile Nuestros mapuches Han sido asesinados Han sido perseguidos Y han sido robados Saqueados Y nosotros también Así que El llamado Es a no bajar los brazos A no deponer las huelgas Y a no irse de la calle Y lo más importante Y lo que los tiene más cagados de miedo A mirarnos a los ojos Amarnos en nuestras diferencias Y considerarnos Todos Cada uno de nosotros Como seres humanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!